Para empezar comenzaremos mostrando los ejes estructurales que realizamos para el proyecto número 1, en donde en el lado izquierdo del plano podemos ver la vista de planta del edificio que deseamos construir con todos sus ejes enumerados del 1 al 4 y en los ejes letra de la A a la D. Tenemos una vista en perfil en los tres diferentes niveles, en donde el primer nivel tiene una altura de 6 metros, el segundo una de 5 y el tercer una de 5. En los ejes 1 al 4 podemos ver que son simétricos teniendo 9, 6 y 9 metros respectivamente, el mismo modo en los ejes A, B, C y D también tienen una distribución de 9, 6 y 9 metros. Ahora rápidamente mostraremos los renders que pueden tener el edificio. En este modo vemos un render en tres dimensiones de la estructura de tres niveles, a continuación vemos una vista aérea del mismo render, otra vista aérea un poco más alejada y una vista lateral para ver la condición en la que se encuentra la estructura. Ahora describiremos si hay elementos no estructurales abusados o conectados, en el caso del edificio existen tabiques que separan las oficinas en el segundo y tercer nivel, en donde en este caso se colocará tabla y eso para la construcción de los tabiques. Del mismo modo se colocará cielo falso y con esto podríamos tener los elementos no estructurales abusados pero que no afectarán la rigidez de la estructura. Ahora bien, para hablar del sistema de resistencia lateral de la misma, el edificio es una estructura de concreto, entonces el sistema de resistencia lateral y el sistema de carga gravitacional serán los marcos a momentos que podremos ver aquí en la imagen. En el caso de los marcos a momentos, tienen la doble funcionalidad de resistir cargas gravitacionales y la resistencia lateral, a diferencia de un marco del momento de acero que solamente se encuentra en el perímetro de la estructura con el propósito de proporcionar resistencia lateral. En el de la estructura de concreto, como la que vamos a realizar nosotros, todos los marcos tienen la misma funcionalidad. Para el inciso E de geometría y características del proyecto, se nos pedía definir si se pueden presentar irregularidades para el análisis sísmico. En cuanto a la estructura del proyecto, debido a que esta es completamente simétrica, tanto en la vista de planta como lateralmente, no existen irregularidades que puedan afectar a esta en cuanto al análisis sísmico. En el inciso F, se nos pedía identificar el tipo de suelo donde se construirá y si este afectaría el modelado. En el caso de nuestro proyecto, por ser una estructura idealizada, no se cuenta con información para el estudio de suelos de los cimientos en la obra. Según el ASCE 716 en la sección 11.4.3, se indica que si no se conocen las condiciones de suelo con suficiente detalle, se pueden utilizar una clasificación de suelo D, siempre y cuando las autoridades con jurisdicción no demuestren que existen condiciones de suelo E o F en la zona. Es por esto que se optará por usar un suelo tipo D para este proyecto, a pesar de que este sea realizado en Petén, el cual usualmente cuenta con suelos muy buenos. Ahora les hablaré sobre cargas y modelado del inciso A hasta el inciso D. En el caso del inciso A, nos tocó definir los materiales a utilizar y adicionalmente mencionar si existe algún cambio en la inercia o en la rigidez. En el caso de los materiales a utilizar, como podemos observar, utilizamos un concreto de 4000 PSI. Este concreto ya se encuentra predefinido en SAP 2000 y en la imagen podemos ver algunas de las propiedades que presenta este concreto ya predefinido, como es la densidad de aproximadamente 2400 kilogramos fuerza por metro cúbico y el módulo de elasticidad, que es de aproximadamente 25 kilonewton por milímetro cuadrado. Ahora, en cuanto a los cambios de inercia o rigidez, podemos observar los criterios que utilizamos. Podemos ver que usamos el ACI 3.18.19 y la sección R6.6.3.1.1. Esto para definir la inercia gruesa de una viga T. Y también se utilizó la sección 6.6.3.1.2, que nos indica el factor de 0.5 por la inercia gruesa, que es el factor de modificación de la inercia de los miembros que se permite para la fuerza lateral equivalente. Ahora, podemos observar en la derecha que los factores de modificación de la inercia en el eje 2 y en el eje 3 para la viga son igual a 1. Esto debido a que sería igual a 2 por 0.5 por la inercia gruesa, que sería igual a 1 por la inercia gruesa. En el caso de los modificadores de las columnas, como estos no son considerados como un miembro de forma T, podemos observar que la inercia solo sería igual al 0.5 por la inercia gruesa. En el caso de los modificadores de la losa, podemos observar que de bending M11 hasta shear V23 se considera un valor de 0.01. Esto debido a que se ignora la capacidad de la losa de transmitir momentos, porque se está modelando como si la viga es responsable de resistir toda la carga muerta tributaria que le llega. También se puede ignorar el cortante 1.3 y el 2.3. Adicionalmente, pueden observar que la masa y el peso se está considerando como 1. Esto es debido a que le estamos indicando al programa que debe calcular el peso de la losa y nosotros no lo tenemos que ingresar como un valor adicional o como una carga externa. En el caso de las modificaciones de los nodos, podemos ver que sí se está considerando el nodo, pero este se está reduciendo por un 50%. Esta reducción se necesita porque si no la estructura sería demasiado rígida y adicionalmente, en el caso de los sismos, los nodos siempre tienden a fracturarse. Para el inciso B, podemos observar que para la carga muerta se consideró el peso propio de la estructura. Esto es el peso de las columnas, de las vías y de la losa. En la imagen podemos ver cómo se distribuyó esta carga muerta para cada uno de los niveles. Podemos ver, por ejemplo, que para el nivel 3 se tomó la mitad de las columnas que van del nivel 2 al nivel 3. También es importante mencionar que como se está considerando el peso de toda la estructura y no de un marco individual, se debe de considerar todas las vías de un nivel y el peso de la losa para cada uno de los niveles. En cuanto a la sobrecarga muerta, podemos observar que se consideró el cielo falso, el piso cerámico, un concreto ligero para pañuelos y los tabiques. Estas diferentes sobrecargas muertas se utilizaron en combinaciones para cada uno de los niveles. Por ejemplo, para el nivel 1 y para el nivel 2 se consideró el cielo falso, el piso cerámico y los tabiques. Y a diferencia de estos, el piso 3 se consideró el cielo falso y el peso de los pañuelos, que sería el concreto ligero. Para el inciso C teníamos que definir el uso de la estructura y la carga viva que sería requerida. Como podemos observar, básicamente el uso de este edificio es para oficinas y se obtuvieron las siguientes cargas vivas de la GIES NSE 2. Para oficinas sería una carga de 250 kgfm2, para pasillos y escaleras sería una carga de 300 kgfm2 y para una cubierta pesada serían 200 kgfm2. En este caso lo que decidimos hacer es considerar una carga uniforme para los niveles 1 y 2, que serían las oficinas. Pero en este caso tomamos una carga de 300 kgfm2 para usar una carga más conservadora a la de oficinas, pero no mayor a la de pasillos y escaleras. Y para la terraza o la cubierta se utilizó el 200 kgfm2. Esto porque es una terraza con accesos, lo que significa que las personas pueden utilizarla para tomar aire fresco. Por último les hablaré sobre el inciso D del proyecto, que consistía en definir la masa sísmica por nivel. Entonces podemos observar en la imagen de la derecha cómo se calculó la masa sísmica del primer nivel. En este caso podemos observar que para este cálculo se consideró el peso muerto, el peso de la sobrecarga muerta y el peso de la carga viva. En cuanto al peso de la carga muerta, podemos observar que tributa la columna a la viva lealosa. Y en el caso de las columnas podemos observar que serían las columnas que van de la planta baja hasta el primer nivel por 4, porque son las columnas totales. Luego serían las columnas que van del primer al segundo nivel, pero en este caso solo se considera la mitad. Entonces 4 por .5 sería 2. Y como son 4 marcos, se multiplica todo esto por 4 y se multiplica por la densidad para obtener el peso de las columnas. Luego en cuanto a la viva y la losa, podemos observar que se consideran las vigas que van sobre los ejes número, las vigas que van sobre los ejes letra y se multiplican por 4 por el número de marcos. Entonces en total serían 8 vigas que tributan a cada uno de los niveles. Y en cuanto a la losa, sería el área de la losa por el espesor de la losa por la densidad. Podemos observar que debido a la simetría del edificio, el peso que tributan la viva y la losa serían los mismos para cada uno de los niveles. Por ejemplo, el peso de la viva en este caso, que es el primer nivel, serían 790. Y podemos observar que en el segundo nivel es lo mismo y también en el tercer nivel. Y lo mismo es con respecto a la losa, 1.355 para el tercer nivel, para el segundo nivel 1.355 y para el primer nivel también. Luego podemos observar el peso de la sobrecarga muerta, que sería el peso distribuido que habíamos identificado anteriormente, multiplicado por el área de la losa. Y eso ya nos daría el peso en kN. Y lo mismo se hace con el peso de la carga viva. Luego podemos observar que para obtener el peso total se sumó el total del peso muerto, el total del peso de la sobrecarga muerta y el 25% del peso de la carga viva. Este 25% se consideró porque es lo que se indica en la sección 12.7.2 del código ASCE 716. Y por último podemos observar que al dividir este peso dentro de la gravedad se obtiene la masa sísmica. Entonces esta masa sísmica para el caso del primer nivel sería 2.45, para el caso del segundo nivel sería 2.33 y para el tercer nivel sería 1.8 kip por segundo cuadrado partido pulgada. Por último podemos ver que planteamos una matriz de masa y esta fue planteada en kilogramos. Y esto sería todo. Ahora los dejo con mis compañeros. Para el inciso E de cargas y modelados se nos pedía definir cómo conectarán los elementos entre sí en el modelo estructural. En el caso de los nodos de la estructura estos se modelarán como empotramientos. Esto considerando que las vigas y las columnas funcionan de forma monolítica por lo que se están transmitiendo momentos entre los elementos. Adicionalmente de forma similar a los nodos se está asumiendo que la losa y las vigas serán construidas de forma monolítica. Esto significa que se debe incluir el efecto del patín al analizar las vigas y esto es debido a que se comportan como vigas T. Para el inciso F se nos pedía definir el tipo de elemento finito que podría utilizar para modelar los elementos más relevantes. En el caso de las losas del modelo estas con un Shell Thin. Los elementos tipo Shell se pueden utilizar para modelar varios tipos de elementos de una estructura como por ejemplo los muros, losas o placas. En el caso de las vigas y columnas estas se modelan utilizando un elemento tipo Frame. Los elementos tipo Frame cuentan con un nodo inicial y uno final y posee tres ejes locales. El eje 1 local es siempre axial al elemento, el eje 2 es ortogonal al eje 1 por lo que tiene una dirección igual a la del eje Z. Por último el eje 3 se puede obtener utilizando el eje de la mano derecha viendo la sección de un elemento tipo Frame. El eje 1 sale del plano, el eje 2 funciona como el eje Y que es vertical y el eje 3 funciona como si fuese un eje X. Posteriormente en el inciso G se nos pedía describir las posibles formas de modelar la conexión a la cimentación. La modelización de una estructura consiste en obtener un modelo ideal o más simple de la estructura analizada. Esa comprende dos etapas, la descritización de la estructura en elementos, sean barras y nodos de los cuales se puede obtener un diagrama lineal y la idealización de las conexiones. Las conexiones se materializan en los nodos de la estructura y estos a la vez simulan un apoyo. Existen diversas uniones entre barra y nodo, por ejemplo los elementos doblemente empotrados, doblemente articulados o articulado y empotrado a su vez. Y por otro lado existen uniones del nodo con el exterior, también conocidas como los apoyos. Estas uniones impiden desplazamientos o giros en los nodos de las estructuras y por ende se reducen los grados de libertad en el elemento de análisis. En función de los movimientos que pueden impedir en los nodos en contraste con el exterior, se pueden distinguir los siguientes tipos de nodos. El nodo libre, en el cual no existe ningún tipo de restricción, entonces sus movimientos son libres. El apoyo simple, ya que este solo impide el movimiento vertical, la articulación que impide el movimiento horizontal y vertical y por último el empotramiento, que fue el tipo de conexión que nosotros decidimos usar para el proyecto, ya que esta impide el movimiento en las tres direcciones y también la rotación en el nodo. Bueno, finalmente podemos ver el avance que llevamos de la estructura en SAP, en donde del lado derecho podemos ver una estructura en tres dimensiones, del lado izquierdo podemos ver la misma estructura modelada en los planos en vista de planta, del mismo modo podemos ver que aquí ya se le fueron agregando las propiedades de la losa y del mismo modo las cargas vivas y muertas fueron añadidas correctamente en dos direcciones, se analizó la carga sísmica, del mismo modo se agregó un multiplicador de 1 para la carga muerta, 0.25 para la carga viva. También fueron correctamente modelados los elementos de los marcos, las vigas y las columnas con las propiedades previamente mostradas y del mismo modo se pudo colocar un mesh o mallado para las losas en donde se iban a distribuir a medio metro cada una. Este es el avance que llevaríamos en el momento del proyecto en SAP.